¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos... ¡Fusión Team Shines! Y estamos muy contentos para dar show en este congreso que es Dallas Bachata Festival. Así que prepárense porque ahí vamos. ¡Venga! ¡Que me traigan desafino en mi soledad! ¡A mi divino yo lo quiero! ¡En mi camino la pata verá! ¡Sí! ¡Agua que va a caer, te juro que va a mojar! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer! ¡Caballero, la rumba buena! ¡Agua que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! ¡Caballero, la rumba buena! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! ¡Agua que va a caer, el uro que va a caer, el uro que va a caer! Gracias.